Tenemos en la línea a la licenciada Adriana Dávila Fernández, senadora por el Estado de Tlaxcala, miembro del Partido Acción Nacional, en la línea. Ella es presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Licenciada Adriana Dávila Fernández, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, como siempre es un gusto hablar contigo y con tu auditorio. ¿Qué ha pasado con la salida de Margarita Zavala y cuáles son las reacciones que se tienen en el partido y en el Senado? Se cortó la llamada. Tenemos a la licenciada Adriana Dávila ya en la línea. Se cortó. A ver si podemos restablecer la comunicación. Mire, lo interesante de conocer la opinión de la senadora Adriana Dávila Fernández es porque ella es miembro también distinguido del Partido Acción Nacional. Hemos visto a lo largo de esta semana, hay que recordar que el día viernes, presenta su renuncia de manera definitiva, Margarita Zavala Gómez del Campo, al Partido Acción Nacional. Después de haber estado 33 años militando en el partido, desde jovencita, su familia, miembros también destacados del Partido Acción Nacional. Muchos dicen que una desafortunada decisión, porque Margarita Zavala, desde la candidatura independiente, difícilmente podrá llegar a la presidencia de la República. Habría que ver cómo responden el electorado, porque a final de cuentas la decisión se toma el día de las votaciones. Ya tenemos nuevamente en la línea la licenciada Adriana Dávila Fernández, senadora por el Estado de Tlaxcala. Licenciada Adriana Dávila Fernández, te preguntaba, con respecto a esta decisión, ¿cómo lo han tomado ustedes? Sí, evidentemente decía que para quienes creímos en el proyecto Margarita como una opción en el Partido Acción Nacional para poder hacer un cambio en las cosas. Por supuesto que ha sido difícil, duro, pero hay que tomar decisiones con mucha claridad. Gracias, Eduardo, y decirte con toda certeza que la gran mayoría de las personas que acompañábamos en el proyecto del PAN a Margarita Zavala, justamente por nuestro origen, por habernos formado en el partido, pues nos quedamos y tomamos la decisión de quedarnos en el Partido Acción Nacional, porque creo que estamos a gran tiempo de recomponer las cosas, y yo todavía confío en que haya una reflexión profunda de Margarita Zavala para poder entender que esto que lamentablemente sucedió que esto abona a lo que veníamos platicando, esta estrategia perversa que el PRI ha logrado hacer a través de caballos de Troya que se han colado tanto en el Partido Acción Nacional, y que, como tú sabes, también lo platicábamos en la ocasión anterior, pues en otros partidos políticos también lo ha hecho, y pues bueno, los nombres ya están dados y ya están señalados. Obviamente muchos comentarios se han dado en columnas, ayer más de 500 notas al respecto, lo cual evidencia también, quiero decirte, pues no sólo lo que significa el Frente Ciudadano por México que ha venido con... Creo que nuevamente se nos cortó la llamada con la senadora Adriana Dávila Fernández. Entonces, mire, sin lugar a dudas que el tema va todavía un poco más allá, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a la senadora que si no debió haberse quedado en el Partido Acción Nacional Margarita Zavala para dar la lucha en su partido. Es como en un matrimonio, ¿no? ¿Abandonar la casa, dejar a los hijos e irse por una discusión entre la cúpula, en este caso los cónyuges, es la mejor solución o es mejor quedarse en la casa, en el partido, y defender los puntos de vista y las posiciones que tiene cada una de las personas? Además, licenciada Adriana Dávila Fernández, se nos volvió a caer la señal, ¿ya ves cómo son esos teléfonos celulares que no tienen palabra? Esos teléfonos celulares y esos aparatos de espionaje que luego hay por ahí también. Sí, los pájaros colgados en los alambres. Oye, estaba comentando al aire que si no hubiera sido preferible el que se quedara Margarita Zavala a dar la lucha en su partido, en su casa, exponiendo los criterios, las ideas de manera democrática a fin de poder recomponer las cosas desde adentro, porque es como el pleito en una familia, ¿no? Los cónyuges deciden separarse e irse y se acabó la familia. Mira, tienes además, haces una comparación que para el PAN es muy cercana, porque el PAN nace justamente como origen en las familias. La propia familia de Margarita Zavala es parte de los fundadores del PAN en muchos de los aspectos. Sí, Doña Mercedes, su madre, estaba en el Partido Acción Nacional luchando por el derecho de las mujeres a tener voto, ¿no? Y hablamos de 1957. Y además de entender justamente que ese tipo de luchas que se dieron lograron que muchos otros aspiraran a los cargos y que figuras como la mamá de Margarita o como el papá del presidente Felipe Calderón no vieron consolidados, llamémosle, en sus aspiraciones personales, en ocupar cargos públicos, parte de sus aspiraciones, pero lograron construir junto con nosotros esta circunstancia, cosa que en el caso de la familia de Margarita Zavala, evidentemente ya había un antecedente, pues, como familia, que no le resta méritos, por supuesto, a Margarita en su competencia y en su vida y en su trayectoria de carácter personal. Siento que la decisión fue precipitada y que ante, yo diría, un enojo interno, aprovechado muy bien tanto por detractores internos como evidentemente esto que ha potencializado el PRI, pues, obviamente, se sienten que ya ganaron, lo cual también debo decirte, Eduardo, no será así. Están tan confiados y tienen tanta soberbia política los puristas que de ninguna manera los que nos damos cuenta claramente cuál es la estrategia vamos a permitir que desde dentro se torpedee a los aspirantes, a las candidaturas y también a los que serán electos candidatos una vez que el Frente logre consolidarse o independientemente, más allá del Frente, a aquellos aspirantes que en las ganas de construir un México mejor que el que hoy tenemos, que es muy descompuesto, pues, logren lograr exposiciones que sin duda serán mejores para esta construcción de un gobierno que recomponga el rumbo que está en este momento, pues, bastante mal llevado. El PRI se equivoca al apostarle a este tipo de cuestiones, sin embargo, tampoco es extraño porque el PRI está muy, muy acostumbrado a hacer estrategias electorales, es decir, su especialidad no es la política pública, sino la política electoral y piensa que las fórmulas que ha empleado, como lo dicen muchos analistas, entre ellos tú lo planteaste, pues, el Estado de México va a poder darse en esta circunstancia igual en la presidencia de la República. Son muchos otros factores que intervienen y hay, por supuesto, un juego, por lo menos en este momento que no ha habido reformas electorales, pues, está en juego también el cambio del Congreso de la Unión y evidentemente de nueve gobiernos estatales que sin duda también se mueven en el tablero. Sí, y que sin duda te voy a decir que el Partido Acción Nacional tiene muy bien leídito a Maquiavelo, porque se manejan con toda autenticidad. Te agradezco muchísimo, senadora Adriana Dávila Fernández, que nos hayas hecho estas reflexiones. Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti por la oportunidad de poder exponer puntos de vista también distintos y complementarios a todo lo que se viene diciendo. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y la tónica es divide y vencerás, ¿no? Vamos a un corte y regresamos.